y bueno chicos estamos en el lobby de skyward vamos a estar jugando unas partidas vamos a ver si tenemos un poquitito de suerte y nos toca un par de victorias que hoy tengo muchas pero que muchas muchas ganas de llevarnos la victoria así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y hasta el próximo vídeo chicos primera partida del día y nos toca un barquito sí señor vamos a ver si tenemos un poquito de suerte en este parquito porque a veces a veces no hay mucha suerte en estos mapas es tan pequeño en la venta la tengo yo bueno la venta la tiene cualquiera que tenga arco en este mapa asumo que éste al tener estos al tener ya saben como que una skin predeterminada para la cápsula y todo pues supongo que tendrá mira tiene tienen armadura y todo así que vamos a esconder el arco lo que vamos a hacer mira 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 todo lo que tenemos aquí nene vamos a dejar que el que quiera construir que construya nosotros no vamos a hacer nada por el momento vamos a escondernos tal que así este está intentando construir no no está intentando construir el de acá que pasó creo que se cayó puede ser porque este no va a construir no me quiero hacer el que tengo flechas hasta que pueda tirar a este por ejemplo ahora esto acabo de que cabrón lo mato maldito hacker loco que asco este es el servidor que tanto amo sí 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 este es el servidor que tanto amo con un maldito hacker que no muere locos que no muere es que tiene que tener un montón de cosas y es que con el maldito no antinoc van mano es que siempre es lo mismo siempre es exactamente lo mismo para completar hay lag en la partida para completar lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto el problema es el problema no es que tenga hack el problema es que si tiene ese va a tener antinoc va va a tener crítico va a tener al de las flechas ya esta gente no no discrimina pero ya está todo equipado me da un asco como se llama franco acá que asco me da de verdad que asco me da un asco y no tiene el de no caerse porque sabe que le dan autobank ese no tiene salvación ahora va a volver a su isla y ahí se va a quedar ahora va a volver a su isla y ahí se va a quedar el desgraciado muy probablemente si es que me da un asco si lo podemos tirar bueno es que no tienen así que tienen espada de diamantes que asco me da este desgraciado es que no tengo nada para tirarles el problema ahí está era es que no le bajó nada de vida mira 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 hacker mira que el buenos chicos luego de ese hacker si te ya tú sabes mira 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 porque este problema los hackers mira mira las personas que están conectados que ven ahí ni un solo mod de nada entonces tuve una que lo puede escribir por el chat y que es cualquier persona como si yo tuviese todo el día para estar escribiéndole en el chat estoy creyendo en el foro para reportar a la gente hombre no lo menos tengo una persona que se dedica a eso que si reportan a alguien que lo siguen una partida ya está pero no ni eso pueden hacer después se quejan que el server se les va a la mierda y ya tú sabes siempre pasa lo mismo siempre igual siempre 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 igual siempre igual con esta gente más vamos a salir con bloques suficientes para construir en ambos lados quitamos esto por aquí y ponemos esto por aquí tenemos aquí un montón de bloques tenemos aquí un montón de manzanas estamos esto por aquí nos ponemos este que es bueno el flechazo directo a la cabeza abajo el amigo vamos a hacer el que no tenemos flechas éste ya sabe que tenemos flechas así que asesina estatal este hueste se va para allá ahí está abajo bien otro más opa upa 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 hoy estamos fuertes hoy hoy no hay para nadie vamos a tirar otro más en serio no está bien ese no tuvimos que tirar nosotros lo tiró otra persona no sé si llegó al medio esta persona pero vamos a hacer rápido un minito va al medio porque damos 3 qué buena partida loco no queda nadie al frente no hay nadie en el medio todavía creo están peleando así que no hay nadie en el medio todavía qué pasa que estoy uniendo el chip que estoy uniendo el chip los chicos hoy no es mi día ya les digo yo hoy no es mi día ya vieron primero un ejercito de los que siempre de los que no le puedes hacer daño y te pueden pegar como quiera y todo eso no lo normal y segundo un lagazo de esos que te tira del mapa así porque le da la gana al juego me parece de lo más brutal que se puede esperar aquí a ver si alguno roja el mapa tengo un poquito más de flecha esto ya es bueno ninguno rojando el mapa mira esto tiramos este lo tiramos tiramos a dos ya me parece bien me parece de lo más bien algo más por aquí que valga la pena mira una espada bien este está construyendo el medio que haces loco este va a construir aquí oye 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 amigo 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 oye no no perdóname pero no me perdonas un montón pero no que te diré pero como el juego va con el lag de siempre ya tú sabes cómo va esto porque ya tenemos el camino directo al medio que si intentas tiramos se cayó creo que se cayó y creo que éste también se cayó y quedamos 2 y ¿sabes cuál es tu problema amigo mío? que yo tengo camino al medio y tú no ¿sabes lo que eso significa? que me voy a poner las pilas aquí pero tú no tienes idea de cómo ¿sabes cuál es el problema? que vamos a acabar esto con una victoria como se debe papá flechas, 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 armaduras, armaduras, bien, bien pechera, pantalones flechas, necesito flechas vamos a hacerlo que se sienta un poco asustadito porque lo que se viene no está fácil pecherita y dame aquí también no me de bolas de nieve que no las necesito para nada vamos a tirarlas todas para que me den el logro, ¿no? vamos a tomarnos esto ah, ya tengo una, ven tengo la espada aquí, la encantada que es la que vamos a usar para matar a éste ¡se va a suicidar! pues vale me parece muy bien yo la iba a matar como quiera pero bueno, si me la regala mejor todavía, ¿no? vamos para allá bueno, 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 estamos en la lava estamos en la lava y este mapa es probablemente uno de los peores mapas para jugar aquí pero bueno, tenemos el arco, tenemos las flechas y vamos a ganar esto sí o sí hay que tener cuidado para caer justamente en el área que tenemos que caer porque como caigamos en otro lado la ligamos y vamos a morir, y no queremos morir y queremos otra victoria no sé si voy a conseguir la victoria pero quiero una partida sin hackers y sin lag después que conseguimos eso, lo demás me da totalmente igual, vamos que me parece totalmente igual ponemos esto ponemos esto por aquí también vamos a bajar vamos a bajar por aquí el vecino del lado se está quemando así que vamos a ayudar a que la vida está muerto muerto este vamos a comer un poquito nuestro oye oye, 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 oye que está pasando ahí el vecino murió por la trampa de la telaraña eso es muy triste pero oye que a veces pasa oye, por cierto, ¿no tenemos arma? no tenemos arma eso es un problema serio serio vamos a dejar que este se queme mira, mira, tenemos a alguien construyendo por ahí quieto ahí te van a construir por la espalda amigo mío no quiero ser yo el que te diga las cosas pero oye, que te van a construir por la espalda tenemos este por ahí podemos irnos para este lado la verdad podríamos construir para acá que es lo que yo haría construir para este lado hacerme el que no tengo flechas es que uuupa que hace el loco este otro más, no, por favor otro más con hacks venga, venga, venga venga, venga uuupa flechazo en la frente y para abajo quedamos tres y este es uno uuuh, si lo pudiera tirar a la lava mano que problema más serio tengo aquí el problema es que como me ataque me mata porque no tengo nada para pegarle ese es el problema podría construirle podría intentar matar a este también el problema es que este tiene flechas para tirarme o algo por el estilo así que es que quiero llegar a este porque este tiene armadura allí tiene armas yo espero que ay, mira, se está quemando ese ahí está flechas en toda la cara flechas en toda la cara vamos a darle otro más ahí está se quemó y me queda solamente este ahora sí que sí ahora sí que sí que esto se puso tenso no no no, 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 no te vi, te vi, te vi, te vi, te vi a tiempo te va a ser más difícil ahora papá me voy para la otra isla sí o sí venga, no me falles ahora no me falles ahora por favor ahí está ¿no tenías arma? ¿en serio no tenía arma este? está bien, pero tenía ah, tenía, tenía, tenía claro que tenía, guapo uf, 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 uf no llegó ni a romper el cofre bueno supuestamente en este cofre es que están las cosas, ¿no? mira nah, tampoco es que haya demasiadas cosas, la verdad pero bueno, las botitas de diamante siempre son buenas el problema es que ahora no tengo flechas tengo huevos eso sí vamos a intentar hacer esto se va a acabar aquí así que oye si se va, si se va a acabar aquí que se acabe como se debe como se debe tomarnos la manzanita nos quedan solamente dos huevos para tirarlo así que como se ponga la cosa tensa le tiramos esto vamos a tirar esto también eso también, que no lo vamos a necesitar para mí que este es hacker así que ¿qué haces, loco? ¿qué haces? no vas a intentarlo, ¿no? ¿qué haces, loco? ¿qué haces? es que no lo entiendo adiós adiós bueno, 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 bueno ahora sí chicos terminamos el video adiós 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 adiós